El tercer estímulo de 1,400. Vamos a hablar de este valor y de todo lo que está relacionado. Vamos a darle una información precisa, efectiva y veraz, concreta, para que usted entienda que los 300 de desempleo vienen, por supuesto que sí, los 3,000 y los 3,600 por niños y sus edades también lo voy a explicar claramente. Para que usted no escuche lo que por ahí repiten como loros, aquí hay que hablar con conocimiento. Yo soy un contador que estudié en Estados Unidos por 7 años, que tengo una licencia emitida por el Departamento del Tesoro, el IRS. De esta manera, a mí me da la autoridad para hablar con la verdad, con lo que tiene usted que saber, no para estar inventando o repitiendo. Suscríbase a este canal. También puede participar en el sorteo de uno de mis libros, que este es Cómo hacer impuestos en Estados Unidos. Suscríbase, denme un me gusta a este video y mucha gente podrá informarse con la verdad. Aquí está el video. La verdad sobre el cheque de estímulo. El sábado, el Senado aprobó el paquete de ayuda para solventar la crisis provocada por el coronavirus de 1.9 billones presupuesto por el presidente Joe Biden. El proyecto regresará a la Cámara durante esta semana para su última aprobación. Se espera que mañana martes. El estímulo final aprobado por la Cámara y la revisión aprobada por el Senado tuvieron diferencias. Por ese motivo, deberá regresar a la Cámara para dar el último visto verde y enviarlo al presidente para que él lo firme. Una vez que sea aprobado por la Cámara, el proyecto se convertirá oficialmente en ley. Desde esto, el IRS podría comenzar a entregar los cheques en un plazo de una semana, posiblemente a partir del 15 de marzo. Entonces, mucha gente se está confundiendo por ver videos de personas que no entienden del tema. Pero mi trabajo es informarle de la mejor manera, para que usted comprenda y no se confunda. Les explicaré todo sobre los pagos. En lugar de los 600 dólares que se enviaron en diciembre, las personas ahora recibirán hasta 1,400 dólares, dependiendo de sus ingresos. Sin embargo, el umbral de ingresos para recibir un cheque también será más estricto esta vez. Después de que los demócratas del Senado moderados usaran su influencia para negociar un ingreso máximo elegible más bajo. A diferencia de los dos pagos anteriores, la elegibilidad para los nuevos cheques de 1,400 puede determinarse en función de las declaraciones de impuestos de 2019 o de 2020. Dependiendo de si usted ya ha presentado la declaración para 2020 y el IRS ha procesado su declaración, por esto, el gobierno federal utilizará más información de ingresos. Los ingresos más recientes serán los que se tomen en cuenta. Que de este organismo tenga registrado para poder determinar la elegibilidad. Este tercer cheque de estímulo será de 1,400 dólares para individuos y hasta 2,800 dólares para parejas. Más 1,400 dólares extra por dependiente. Entendamos de mejor manera. Veamos quién es elegible para este pago. Este dinero será para los adultos que ganaron 75,000 dólares o menos en el año fiscal más reciente. Ellos recibirán el total de 1,400 dólares. También lo recibirán las parejas casadas que ganaron 150,000 o menos y los jefes de familia que ganaron 112,500 o menos. Ahora, para un pago reducido serán elegibles las siguientes personas. Adultos que ganan ganan más de 75,000 dólares pero menos de 80,000. Parejas casadas que ganaron más de 150,000 pero menos de 160,000. Y los jefes de familia que ganaron más de 112,000 pero menos de 120,000 dólares. Por consiguiente, las personas que no serán elegibles para los pagos serán las que superen estos ingresos. Es decir, los adultos que ganaron más de 80,000 dólares, las parejas casadas que ganaron más de 160,000 y los jefes de familia que ganaron más de 120,000 dólares. En cuanto al tema de padres, ellos recibirán un cheque adicional de 1,400 dólares por cada dependiente reclamado en sus declaraciones de impuestos. A diferencia de los pagos directos que fueron anteriores, en donde solamente los niños menores de 17 años podrían ser elegibles. Esto ya no será así. Todos los dependientes, incluidos los estudiantes universitarios y algunas personas con discapacidades podrán ser elegibles para recibir cada uno 1,400 dólares en la cuenta de los padres. Los proyectos de ley de la Cámara del Senado exigen aumentar el crédito a 3,600 por cada niño menor de 6 años. Y 3,000 por cada niño entre 6 y 17 años en el 2021. Actualmente es un crédito de 2,000 para niños de entre 6 y 16 años. Las familias podrán recibir la mitad de su crédito total como pago periódico a partir de julio, según la legislación. Luego podrán reclamar la otra mitad restante en sus declaraciones de impuestos de 2021. Significa de aquí a un año. En cuanto a los inmigrantes indocumentados, ellos no son elegibles para recibir los pagos directos. Sin embargo, los hogares en los que un adulto tiene residencia legal serían elegibles para al menos un cheque. En el tema de las prestaciones por desempleo, los proyectos de ley de la Cámara del Senado tienen diferencias en cuanto a ciertos temas. El proyecto del Senado impulsa los 300 dólares hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, el proyecto de la Cámara proporciona un aumento semanal de 400 dólares hasta el 29 de agosto. Ambos continuarán con los otros dos programas claves de desempleo. Uno de estos dos programas es el de asistencia por desempleo, que proporciona beneficios a trabajadores autónomos y contratistas independientes. Y a personas que han entrado a ser desempleados por la crisis del COVID-19. Mientras que otro programa es el de compensación por desempleo de emergencia pandémica. Este aumenta la duración de los pagos para aquellos que están en el sistema tradicional de desempleo estatal. Ahora, las diferencias entre el Senado y la Cámara deberán ser resueltas antes de enviar la legislación final al presidente. La fecha límite para la aprobación se ha fijado hasta el 14 de marzo. En otras palabras, hasta este domingo. Ya que ahí es cuando los ciudadanos desempleados comenzarán a quedarse sin beneficio de estos dos programas. Se calcula entre 11.4 millones de trabajadores que pueden perder sus beneficios de desempleo entre marzo y abril, a menos que el Consejo actúe. También puede suceder que si los legisladores terminan el proyecto de ley durante esta semana, los desempleados pueden ver un pago de sus beneficios. Ya que las agencias estatales de desempleo podrían tardar algunas semanas para ordenar y programar las nuevas disposiciones en sus sistemas. Recuerde, en esta descripción se encuentra toda la información sobre cómo contactarme. Si usted cree que este video le ha sido útil, denme un me gusta. Si cree que no le es útil, también denme un me gusta. Suscríbase a este canal, participe en la rifa de este libro. Estamos entregando, usted no tiene que comprar, usted simplemente lo va a recibir. Y es el curso de la forma 1040. ¿Cuál es la forma 1040? Los impuestos. Aquí usted puede aprender a prepararlos. Esto es gratis. Entonces, participe en la rifa de un libro. Hoy día, mañana, pasado, vamos a entregar varios libros a las personas que se suscriben a este canal. No se pierda, vamos a estar hablando en otro video acerca del PPP, que también veo desinformación en los canales de YouTube. Que lo hacen con buena voluntad, pero muchas personas carecen del conocimiento generalizado de cómo deben informarle. Es por eso que aquí hacemos videos de los que 100% conocemos. Hablamos de negocios, hablamos de impuestos. No se lo pierda, aquí en este canal. Que tenga un fantástico inicio de semana. Denme un me gusta, suscríbase y sea parte de esta familia. Y ahora vamos a ver el nuevo ganador del libro del día de hoy. Aquí tenemos. Y ya tenemos un ganador. NG es nuestra ganadora del día de hoy. Muchas gracias. Suscríbase a este canal. Denme un me gusta y comparta este video. Muchas gracias.